El caso Merlo, ¿ustedes ya giraron el dinero a la Intendencia de Merlo? ¿Se va a girar igualmente? ¿No lo van a girar por esta decisión que ha tomado el Intendente de no cumplir con el acuerdo de la toma? ¿Qué información hay de esto? Bueno, nosotros estamos trabajando para girarlo en el día de mañana, viernes, junto con la coparticipación a los municipios. Entendemos que sería el viernes, o a más tardar el lunes. Ese es el compromiso que asumió la provincia en la firma del Tratado de la Toma. El compromiso que asumieron los municipios es destinarlo al salario de los trabajadores, que se incorpore en el recibo de sueldo. Esto quiere decir, traduciendo, aumentar el básico, algún complemento remunerativo, no remunerativo, eso va a depender de cómo liquida el salario. Bueno, pero el Intendente Merlo ha dicho que esto va a ser un bono, que no va a estar en el salario, no va a estar en el recibo como parte del sueldo. Bueno, pero bueno, eso yo entiendo que no sería cumplir el espíritu del tratado. Eso después se va a ver, los municipios tienen que después cumplir con las declaraciones juradas mensuales que se informan al ANSES, donde se informan los salarios que se liquidan, los aportes, las contribuciones patronales. O sea, es fácil de verificar si se incorpora al salario o no. Bueno, ellos tienen que cumplir con ese compromiso. Porque justamente lo que se venía discutiendo, digamos, si paritarias, si sumas fijas, si bonos, bueno, nosotros entendemos que tiene que haber un piso salarial que le dé pelea a la pobreza. Bueno, eso implica que tiene que ir al recibo sueldo.